Esta es nuestra imagen del día. Una vez más, miembros de los altos mandos de los organismos de seguridad del Estado están involucrados en hechos de conspiración criminal, aliados con delincuentes que la Constitución y la ley les ordena perseguir. En este caso, el general retirado de la policía, Mauricio Santoyo, quien se desempeñó como jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que había sido sancionado por la Procuraduría por interceptaciones telefónicas ilegales, es requerido por una corte de Estados Unidos por tráfico de narcóticos y nexos con paramilitares y bandas criminales. Estos hechos generan gran preocupación, porque sería catastrófico para el país comprobar los nexos criminales del jefe de seguridad del entonces presidente Uribe, tal como resulta preocupante observar al exfiscal Mario Iguarán litigando en defensa del presunto asesino del estudiante guajiro Luis Andrés Colmenares, precisamente contra quienes, en un pasado no muy lejano, fueron sus subalternos. Son casos que van más allá de la legalidad y la moral y que arrasan cualquier concepto ético que en nuestro país parece rodar por el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!